Tenemos en este momento un correo electrónico adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, disculpe, pero ¿qué beneficios tenemos nosotros los que somos parte de la Iglesia Católica o de la Iglesia de Cristo a los que no son? O sea, que son de otra doctrina. Ya que veo que todos podemos sentir el Espíritu Santo, entre otras experiencias, sin ser parte de la Iglesia Católica. Gracias por su respuesta. Bendiciones O'Brien de Guatemala. Brian, me recuerdo a Pedro cuando prácticamente le hizo la pregunta a Jesús, ¿qué beneficio tenemos nosotros? Estaban con el mero mero. Estaban con Jesucristo. Y sin embargo, pues, ¿qué beneficio tenemos? ¿Qué vamos a tener nosotros de ganancia en todo este asunto? Y lo primero que todo es que a nosotros buscar la unidad, hermanos, podemos estar conscientes de que esa unidad viene de la fuerza, del poder, de la gracia del Espíritu Santo. Si estamos todos divididos, y estamos como perro y gato, y estamos criticándonos y lastimándonos y aplastando nuestra dignidad como hijos de Dios, ahí no hay Espíritu Santo, hermano. Puede haber mucho alboroto, puede haber mucha algarabía, puede haber muchos cantos, muchas alabanzas, pero ahí no hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está en la división. El Espíritu Santo está en unidad. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, dice el Señor Jesús en el Evangelio, según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Entonces, el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. ¡Tremendo! ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús sopla, da Espíritu Santo a sus primeros colaboradores, sus primeros discípulos. Él dice, vayan, y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo vamos a ser discípulos de todas las naciones? Pues, viviendo el amor, viviendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar la unidad. En casa dividida, dice la palabra de Dios, entra Satanás y destruye. La palabra de Dios, entonces, nos habla de esa fusión del Espíritu Santo que recibieron aquellos primeros discípulos el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 10, se llenaron. Se llenaron del amor. En Baudela, imagínense, hubo división. Hubo problemas, hubo, pues, situaciones destructivas. Nadie se entendía con nadie. Era todo un caos. Y, sin embargo, Pentecostés es lo opuesto. Es el tiempo de unidad, presencia del Espíritu Santo, fuego de Dios, es decir, amor puro de Dios que fue inundando, fue penetrando, fue llenando a cada uno de los presentes en el Aposento Alto para poder salir de ellos mismos, de sus propias conchas e interesarse por la humanidad herida, lastimada por el pecado, para en alguna forma, en el nombre de Cristo Jesús, redimirla, salvarla y llevar los pies de Cristo Jesús, que es el único que salve, el único que libera, el único que nos da la certeza de la vida nueva, que es la vida eterna. La Palabra de Dios nos habla de la importancia de la unidad. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, que un día, un día, un día, promete al Señor hablar de un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuándo será eso? Cuando nosotros los cristianos nos dejemos inundar, nos dejemos penetrar, nos dejemos llevar de la mano del Espíritu Santo, que es amor. Entonces, primero que todo, lo más importante es que busquemos la unidad. Segundo, es el beneficio de estar en la iglesia que Jesús fundó, que es la iglesia que conocemos como la una santa católica apostólica. La iglesia que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En la iglesia que Jesús promete, Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 2, en adelante. Que dice que nos dejará huérfanos ni solos, que con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, haremos las mismas cosas que Él hizo y cosas aún mayores. Y lo que vamos a hacer, si así lo deseamos, con el Espíritu Santo, amor puro de Dios, es la unidad. No solamente de nuestra iglesia, sino que de todas las iglesias, la unidad del mundo entero. Bueno, a eso estamos llamados, a cambiar el mundo para Cristo, con el arma más poderosa que el cristiano tiene, que es el amor. ¿Te parece poco? Podemos seguir hablando, pero ya no hay tiempo, desafortunadamente.